Bienvenidos al canal La Quinta Pata, una iniciativa más del grupo Resorte Media, Aneudi Santos, con su canal principal, Aneudi Santos, Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneudi Santos, donde se cae el show y muchísimas cosas más. Donde se cae el show con, para variar. Todo Aneudi Santos, excepto La Quinta Pata. Aquí en La Quinta Pata nos encontramos José Maracayo, Fernando González y Edwin Cruz. Les saludamos. Un tema que parece ligero, Fernando. ¿Qué parece? José Maracayo, parece ligero, pero quizás no lo es. Quizás no lo es porque tú y yo estamos entrando en una curva de los años importante y estamos reiniciando el gimnasio. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Estamos un tanto complicados, tú sabes, un poco abrumados con esto de la rutina que hay que hacer. Fernando es todo un conocedor en este tema porque es un trainer profesional en materia de fitness y yo diría también de salud y de salud y de alimentación. Yo diría salud por la parte de alimentación que es muy, muy importante. Y tú sabes que llegando a ese punto, cuando uno comienza el gimnasio, y más con estos años, por lo menos en mi caso, yo me pregunto esto más la alimentación, ¿cómo me podría ayudar en un desempeño que no es cosa menor, que es en lo sexual? Muy importante ese punto. Saludos a todos los que ven la Quinta Pata a través de YouTube y a través obviamente de la plataforma de Resorte Media. Qué bueno que se dan el tiempito para poder buscar estos programas y llevarles entretenimiento a su casa y obviamente un poco, digamos, de educación también con este tema. Sería bueno aclararle a la gente que nos está viendo que este tema salió la semana pasada, que estábamos hablando, ustedes me estaban comentando que estaban iniciando el gimnasio, que querían ponerse en forma, que les costaba trabajo, la edad, el llegar a estar con esta edad avanzada, con salud, con buen funcionamiento del cuerpo y se nos ocurrió hacer este tema para poder darles un poquito de consejos, de cómo tratar este tema del inicio del gimnasio, qué comer, qué no comer, por qué tiene que ver con el buen funcionamiento sexual, el ejercicio, la alimentación y digo yo que podemos darle la dieta del orgasmo a toda la gente que nos está viendo ahora para que pueda tener un buen funcionamiento en su vida sexual y en su vida deportiva, porque va junto con de la mano. Sí, a mí me gustaría saber, dada tu experiencia en esto del entrenamiento, si es la parte sexual lo que está motivando a la gente a entrar a los gimnasios o es la parte de salud o la parte simplemente estética. Pues mira, la gente que yo conozco en los gimnasios y a la que yo he entrenado en su mayor parte es estética y dicen que no, pero es la verdad, muchos te dicen este argumento de que lo hacen por salud, pero en realidad el que va al gimnasio y no acepta que es por vanidad, pues está mintiendo, porque hasta yo mismo voy al gimnasio también por vanidad, porque a todos nos gusta vernos bien, a todos nos gusta que cuando te pones un polocher te quede apretadito, que no tengas barriga, que te puedas poner un pantalón, que lo llenes, o sea que te veas bien y no es malo y ni siquiera es ser ególatra o ser narcisista o ser vanidoso, yo no lo veo de esa forma. Pero la gente que no está en el área del fit, en el área de los deportes, siempre nos ven a los que nos dedicamos a hacer ejercicio como el vanidoso, como el ególatra, como que piensan que solamente lo hacemos por cuestión de apariencia y sí es así, pero no es tanto, no es como que yo quiero ir al gimnasio por solamente verme bien, tiene muchos beneficios hacer ejercicio, comer saludable tiene muchísimos beneficios y más a una determinada edad. Nosotros que ya pasamos de los 40, creo que yo soy mayor que ustedes, yo tengo 48, es con mucho más razón que uno tiene que hacer ejercicio y con mucho más razón alimentarte bien si es que tú quieres llegar a ser viejo, con buen funcionamiento de tu cuerpo, con buena movilidad y obviamente con buena salud. Y si te ves bien, pues qué bueno, ¿no? O sea, ya ahí matas cuatro pájaras de un tiro, ¿no? Y qué bueno, y les aplaudo mucho que ustedes se hayan puesto en eso porque realmente están cuidando su cuerpo y van a empezar a cuidar su salud y eso es muy bueno. Lo van a ver reflejado en muchísimas actividades, pero en lo que nos compete ahora es en lo sexual, que es el tema, digamos, central con base en el fitness y la buena alimentación. Así que qué bueno que se decidieron hacer eso. Pero la gente entra al gimnasio por una motivación sexual o de salud. No, de salud, no, de salud. Después yo les explico, no, después los explico porque, por ejemplo, cuando contamos este tema la semana pasada, ustedes también se sacaron de onda cuando yo les dije la dieta del orgasmo, como que, ¿cómo así? Y ya cuando les empecé a explicar, había una razón por qué es la dieta del orgasmo. Mira, yo te lo digo porque todo esto, body transformation que yo he visto, que personas que me ha tocado conocer, la mayoría tiene una historia de desamor detrás, una historia de abandono, tanto mujeres como hombres. Sí, mujeres que vienen de una ruptura amorosa y buscan, pues, ponerse en forma. No solamente por el asunto de ocupar su tiempo y no estar pensando en la ruptura, sino como un asunto. Primero comienzan como, déjame ponerme buena para ver si el pana vuelve a mí. Es lo primero, esa es su motivación. Al momento que empiezan a ponerse buena, bueno, se dan cuenta que... Como de despecho, ¿no, güey? Como de despecho. Ahora déjame ponerme bien buena para yo levantarme algo mejor. Y el amplio radio de público se va a eso mismo, ensanchando. Cuando se están poniendo buena y están ya dentro de un ambiente donde la mayoría están buenos, hombres y mujeres, pues, se olvidan del pie y del pana. Y es la mejor venganza que le pueden hacer a cualquiera. Y eso va tanto... Yo he conocido no solamente mujeres, sino también hombres. Y el Instagram, señores, está lleno de eso. Sí, está muy de moda ahora. De mujeres que han tenido una transformación increíble. Y ya yo he conversado con dos que son influencers y son famosas y me han confesado que la motivación fue un abandono, un despecho. Entonces, eso tiene que ver con lo sexual, ¿no? Sí, también, también, claro. La persona piensa que, bueno, que quizás su abandono se debió a que no se vea bien, tanto el hombre como la mujer y, pues... Que dejó de ser deseo sexual. Exacto, exacto. Entonces, esto... Entramos, entonces, con la dieta. Aparte del ejercicio, entonces... ¿Cuál es la dieta sexual? La dieta del orgasmo. Sí, la dieta del orgasmo. La dieta del orgasmo. Miren, el cuerpo, para tener líbido sexual, para que tú tengas ganas de tener relaciones sexuales genitales, depende de una hormona que se llama testosterona. Esta testosterona la producimos tanto hombres como mujeres. En su mayor parte, en su mayor cantidad, los hombres producen más en cuestión de mililitros que las mujeres. En los hombres se produce en los testículos y en las mujeres se produce en los ovarios. Hay muchas mujeres que no tienen idea, y te lo digo porque lo platico en el gimnasio, que ellas producen testosterona. Sin esa hormona no vas a tener líbido sexual, no vas a tener deseo sexual. Es imposible porque esa hormona cumple varias funciones, pero dentro de las principales es elevar tu líbido sexual. Entonces, ¿cómo producir testosterona? Pues la testosterona se produce por dos formas. Por hacer ejercicio de fuerza y por tener alimentos altos en nutrientes, que les voy a decir ahora, para que entonces tus ovarios y tus testículos empiecen a producir testosterona. Por eso es la dieta del orgasmo. En la medida que tú produces la cantidad suficiente de tu testosterona y tienes buen líbido sexual, por consiguiente tu desempeño sexual va a ser bueno, porque tú vas a tener, en el caso de los hombres, vas a tener una buena erección, que es lo que normalmente cuando hay gente obesa, el dietista, el endocrinólogo, los mandan a hacer ejercicio primero, pues para rebajar la grasa visceral, que eso te causa muchísimo daño. Pero en la medida que ellos van teniendo esa pérdida de grasa, se van liberando las arterias, fluye mejor la sangre, llega más oxígeno, y por consiguiente ellos notan que hay una mejor erección. Los hombres siempre estamos temerosos a no tener una firmeza en una erección. Te deprimes, casi te quieres matar cuando tu amigo no te responde de una manera fuerte. En serio, en serio. Claro, por supuesto, eso hay demasiadas depresiones en todo el mundo porque los hombres empiezan a tener pérdida de erecciones fuertes y no solamente en gente mayor, o sea, de hecho los mismos jovencitos ahora ya llegan hasta a consumir Viagra y otro tipo de estimulante sexual porque tienen tanto estrés, viven una vida ajetreada, viven en esta internet, en esta vida sedentaria, están obesos, no hay circulación de sangre y pierden erecciones. Claro, y una presión social terrible. Yo te diría que eso de la presión social, esto de los jóvenes consumiendo alimentos, no, consumiendo estos medicamentos y muchas veces cosas que están fuera, inclusive del mercado, digamos convencional, tienen muchos años, señor, acuérdense, la piedrita esa, el chinito, o el otro spray ahí que se usa para anestesiarlo, o sea, hace años que esto se está viviendo, la antigua fórmula árabe, o sea, esto siempre ha existido, lo que pasa es que se ve mucho más por el tema de la presión que dan las redes sociales. ¿Y el dembow? ¡Oh, pues claro, claro, claro! Influye, influye la hipersexualización a la que induce el dembow, por supuesto. Y no sabiendo que estos jóvenes, en lugar de beneficiarse al ingerir ese tipo de pastillas o de bebidas energéticas, se están perjudicando, en lugar de estar buscando la solución a su problema real de una erección débil. Bueno, entonces continuamos con la dieta del orgasmo. Dame la receta. Entonces, miren, para producir, ya dijimos que para producir testosterona, que es la hormona principal, necesitas hacer ejercicios de fuerza. ¡Ojo, ojo, ojo! Pongan atención, pongan atención. La testosterona no se produce, no se produce haciendo ejercicio aeróbico. Quítense esa idea, mujeres, que normalmente ustedes están más enfocadas en hacer ejercicios aeróbicos, pensando que eso les va a ayudar, y no es así. También tiene mucho que ver la edad, no es lo mismo empezar a hacer ejercicios aeróbicos a los 20 años, que hacer ejercicio aeróbico a los 50. Yo veo los gimnasios con gente mayor de 50 o 40 años haciendo aeróbico, y eso no les beneficia, al contrario, les perjudica, porque al hacer ejercicio aeróbico vas perdiendo masa muscular, y por consiguiente, tu funcionalidad del cuerpo, tu movilidad del cuerpo, no va a ser la correcta. Tienen que hacer pesas, tienen que hacer ejercicio de fuerza para aumentar su masa muscular. Entonces, para producir testosterona necesitamos tres nutrientes esenciales, el zinc, vitamina D, y magnesio. Necesitamos esos tres minerales para poder crear y para empezar a producir testosterona. Entonces, por eso le llamo la dieta del orgasmo. ¿Dónde lo ponemos? El zinc lo encontramos en todos los mariscos, en todos los alimentos del mar. Ay, yo que me di una cazuela. Por eso, no se acuerdan, no se acuerdan que de repente escuchaban que los afrodisiacos eran los, que los mariscos eran afrodisiacos, de hecho hay una canción de Arjona que dice por ahí así, pero siempre decían que eso es afrodisiaco, ¿no? De hecho, las mamajuanas que hacen aquí, que les meten marisco, dicen, tómate eso mexicano, porque eso te pone, ¿cómo hacen ustedes que eso te pone? Recuerda que estamos en la República Dominicana, que es una isla rodeada de mar y aquí el marisco es carísimo. Carísimo y que no se come, que es lamentable, eso es lamentable, pero sí, lamentable. Y muy caro, muy caro y casi no se come. Sí, eso es verdad. Entonces, el zinc está en todos los alimentos que provienen del mar, todo el pescado, las ostras, las hostiones, todo lo que hay en el mar es muy alto en zinc y en otros minerales, pero en su mayoría tienen más zinc, entonces necesitamos zinc para producir testosterona. ¿Sabes en qué otro alimento lo podemos conseguir que no sea del mar? En el huevo hay un poco, en la carne, pero donde se encuentra en mayor cantidad es en todos los productos del mar. Necesitamos también, les dije, se me fue ahora, el magnesio, el magnesio, el magnesio es algo fundamental, tiene muchísimas funciones en el cuerpo, pero nos ayuda también a producir testosterona. El magnesio está en las espinacas, está en la carne, pero en cantidades muy pocas, en el huevo también hay magnesio. Lo ideal es siempre suplementarse con magnesio, comprar pastillas en estas tiendas de suplementos alimenticios, comprar citrato de magnesio, citrato de magnesio, y para que tengan los requerimientos en miligramos suficientes al día para que entonces puedan producirlo. Hay que hacer la prueba de eso, de tomar el magnesio hasta un nivel porque te produce... Bueno, sí, puede producirte alguna vez diarrea, puede provocarte vómitos, dependiendo, pero en realidad tienes que ir probando poco a poco porque normalmente los frascos de ese mineral te dicen que debes de consumir tres pastillas al día para cumplir los requerimientos de eso, pero por ejemplo yo tomo dos porque a mí me causaba un poquito de acidez y sí, yo probé eso, yo probé eso que porque... No, 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 nada que ver con eso. nada que ver con eso. Entonces, ahí ya estamos cubiertos el signo del magnesio, hay un aminoácido también muy importante que es la L-arginina, ese es un aminoácido que es muy importante ¿por qué? Porque es un vaso dilatador, es un precursor del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, nosotros los hombres para poder... Nosotros los hombres para poder tener una erección muy firme y duradera necesitamos que nuestro cuerpo mande mucha sangre a nuestro pene para poder tener esa erección. En el caso de las mujeres que pongan mucha atención para que ustedes también tengan digamos esa sensibilidad en el clítoris. Recuerden que el clítoris de ustedes es lo que corresponde al pene del hombre. También tiene una erección el clítoris. El clítoris cuando ustedes se excitan cuando hay ese estímulo por parte de la gente que ustedes quieren el clítoris y los labios vaginales se llenan de sangre por consiguiente se vuelve muy sensible si no se llena de sangre ustedes no van a tener sensibilidad no van a tener ese gustito digamos entonces ustedes también requieren de que llegue la cantidad suficiente de sangre a toda su área genital para que entonces sus orgasmos sean muy profundos porque se van a poner muy sensibles a mayor cantidad de sangre se esté en el pene en el clítoris entonces en esa misma medida van a tener ustedes mayor sensibilidad y la arginina ayuda a que las arterias se expandan por eso es un vaso dilatador se pongan anchas para que entonces la sangre fluya de una forma adecuada lleve oxígeno y lleve la sangre para que nosotros podamos tener la erección buena y ustedes las mujeres puedan tener esa vagina llena de sangre para poder sentir muy bien sus orgasmos ¿y dónde se adquiere la de arginina? ¿en qué alimentos? la arginina está en la carne en toda la carne magra el pollo el pescado la carne roja los huevos pero insisto tienen muy poca cantidad tendrías que comer lo ideal según la 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 agencia que se me fue el nombre la FDA en los Estados Unidos recomienda que uno tiene que ingerir por lo menos 6 gramos de de arginina al día eso es mucho pero eso no lo vas a encontrar en 5 huevos debes de consumir más mucho más más cantidad de carne entonces lo ideal es también que se puedan suplementar con este aminoácido que lo venden en cualquier tienda de suplementos y se tomen su cápsula correspondiente al día y van a ver que van a empezar a notar un cambio sustancial en su actividad sexual y por consiguiente el orgasmo va a ser mucho más intenso bueno ya lo saben en la quinta pata L-arginina vitamina D zinc magnesio y ejercicio de fuerza más que el diablo es la clave para tener un orgasmo duradero y dinero y dinero para costearse la dieta para costearse esta dieta dinero